... Como podéis ver, a día de hoy se están ultimando los detalles... ...para que esta noche a las 10 de la noche... ...podamos dar el pistoletazo de salida... ...a nuestra Feria de Mayo de Palma del Río... ...del año 2022... ...una feria tan esperada... ...después de estos dos años de tristeza, de enfermedad, de muerte... ...una feria que queremos que sea accesible para todos... ...por eso desde el Ayuntamiento vamos a poner... ...un tren gratuito durante todo el día... ...que tendrá paradas en todas las paradas de autobús... ...de nuestra localidad... ...que pasará cada media hora... ...para que todo el mundo pueda acceder a la feria... ...sin necesidad de coger el vehículo... ...y si es necesario coger el vehículo... ...porque en la familia tengamos a personas mayores... ...o a personas con movilidad reducida... ...no os preocupéis... ...porque nuestros voluntarios de protección civil... ...van a estar pendientes del teléfono... ...para que lo llaméis en el punto de recogida... ...de subida y bajada de personas mayores... ...y personas con movilidad reducida... ...para que esas personas puedan quedarse con nuestros voluntarios... ...mientras que su acompañante... ...va a estacionar su vehículo... ...por otro lado, también tenemos una feria pensada... ...para los más pequeños... ...además de todas las abstracciones de feria que han venido... ...tenemos nuestro servicio gratuito de ludoteca... ...que está junto a nuestras casetas... ...para que los papás y las mamás puedan disfrutar en las ferias... ...y los niños y niñas gratuitamente... ...puedan estar bien acompañados... ...y pasándolo también bien... ...por otro lado, queríamos comentar que las casetas... ...este año son 10 casetas las que tenemos... ...dos casetas municipales... ...y 8 casetas de hermandades y de asociaciones... ...las casetas son totalmente gratuitas... ...lo mismo que el coste de la luz y del agua... ...que gasten durante estos días... ...esto ha sido una gran apuesta de este equipo de gobierno... ...ya que queremos que durante estos cuatro días... ...la economía de Palma del Río se vea beneficiada... ...sin tener unos costes añadidos... ...las asociaciones y las hermandades... ...también necesitan poder recuperar su actividad... ...y qué mejor forma que dejarle gratuitas el espacio... ...y las casetas... ...por otro lado, además también tendremos... ...una campaña de consumo responsable de alcohol... ...sabemos que después de dos años... ...pues podemos llegar con muchas ganas a la feria... ...pero tenemos que ser conscientes... ...de lo que supone una ingesta excesiva de alcohol... ...así que tendremos nuestra campaña de consumo de alcohol... ...a través de grupos musicales... ...que pondremos en las casetas... ...que no son del ayuntamiento... ...para que todo el mundo sea consciente... ...de las consecuencias de la ingesta de alcohol... ...por otro lado, todas las mujeres y niñas... ...que necesiten información... ...que la acompañen... ...o cualquier otra cosa... ...porque se sientan agredidas por el hecho de ser mujer... ...encontrarán en nuestra feria... ...nuestro punto violeta... ...ahí podrán tener toda la información necesaria... ...y si lo necesitan... ...las acompañaremos hasta policía local... ...o guardia civil... ...sin más deciros que tenemos una feria accesible... ...una feria amable... ...una feria que invita a que todo el mundo... ...venga a Palma del Río... ...son 10 las casetas que tenemos... ...y sin más deciros... ...que os esperamos a todos con los brazos abiertos... ...porque va a ser una muy buena feria... ...muchísimas gracias. 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 Gracias.